bitcoin aleluya por fin hemos llegado bien se puede decir oficialmente al máximo histórico esperado muchísimo me dan ganas de llorar pero ya lo tenemos aquí te quieres enterar de la última hora del cripto mundo loco atízale al botón de like y comenzamos programa especial celebración máximo histórico bitcoin en cripto news con rodrigo arnedo diversión en el camino farón de raid aunque no ha sido divertido este camino hasta el máximo histórico que menudos tres años llevamos pero por fin hemos tocado ese máximo histórico y ahora que pues de eso vamos a hablar en el programa de hoy esperábamos ya que en dólares por fin tuviéramos ese máximo histérico y lo tenemos hemos superado la línea pero he tenido que hacer muchísimo zoom para que se pueda ver efectivamente lo hemos superado es que yo no lo he visto que lo superará depende del exchange que utilizas para los datos nosotros normalmente utilizamos bitstamp porque tiene datos muy antiguos de 2012 y más allá entonces en este caso en este exchange lo superó llegando a los 69 mil 210 en unos habrá llegado a un máximo en otros a otro si al final lo que quieres es ver un precio medio pues puedes ir a herramientas como por ejemplo coin market cap o coin gecko donde te suma un montón de exchanges y te da un precio medio pensar y aprovechamos para aprender que el hecho de que en un exchange en una casa de cambios tenga un precio y en otro es como cuando vas a comprar divisas cuando quieres comprar en un aeropuerto dólares o euros que en un sitio te ofrecen un precio y en el otro te ofrecen otro cómo se equilibra todo eso con el arbitraje hay una gente que no es que sea un arbitraje de fútbol tarjeta amarilla no eso lo que hace es que compra en un sitio más barato y lo vende en otro sitio más caro pero esa trampita dura poco y el mercado se va equilibrando hasta que todo tiene más o menos el mismo precio bueno pues ahí puedes ver con esas medias en este caso de coin market cap que efectivamente tenemos un nuevo máximo histórico oficial para bitcoin el 5 de marzo hace 18 horas en el momento de la grabación que fueron 69 mil 170 máximo histórico que sumamos al que teníamos con el euro al que teníamos respecto a la libra y al que teníamos respecto a la propia capitalización de mercado de bitcoin todo esto lo veíamos en el programa de ayer no te lo pierdas porque hay cosas ahí interesantísimas por otra parte nos dice otavian y que ya estamos en el nivel 3 de fomo fear of missing out el miedo a quedarte fuera teníamos el nivel 2 con los 60 mil ahora nivel 3 con los 69 mil con este máximo histórico y el nivel 4 y el 5 ya loco serían 80 mil y 100 mil pues nos lo apuntamos pero porque has tenido sensación agridulce porque no está todo el mundo máximo histórico nos vamos a las estrellas y la luna pues porque ayer fue un día durísimo en qué sentido rodri que tuvimos una volatilidad extrema caímos un 14% rozábamos el cielo los 69 mil 210 y después caíamos hasta los 59 mil 346 que todo el mundo pues ya decía se acabó es el final ha sido el sueño de una noche de verano esto a lo mejor ha sido una pesadilla que he tenido un sueño feliz que luego termina fatal pues al día siguiente empieza a recuperarse bitcoin otra vez de forma que en el momento de la grabación nos hemos ido a los 67 mil 641 cerca de 68 mil las próximas horas parece que van a ser muy interesantes así que tener muchísimo cuidado ahí fuera aquí veis lo que ha hecho un trader que quiso aprovechar las subidas y bajadas para multiplicar su bitcoin y acabado destrozando su equipo de trading porque le ha ido fatal algunos riders que me dicen rodri estoy metiéndome por la madriguera del conejo de todo esto que es bitcoin sí pero es que en vez de meterme me ha cogido el conejo y me ha tirado dentro pues sí pues no ves la galleta que yo compré justo aquí ayer y luego pues vi como caía 59 mil o a lo mejor pusiste tu primera orden de trading y te fue horrible en ese caso yo estaría contento contenta porque así ves que ese no es el camino que quizá el camino es el dólar cost average que decimos siempre que es eso eso es comprar un poquito cada día y ya veremos más adelante lo que ocurre si te pones a especular si puedes hacer trading pues puede ser parte de esta gente de aquí que nos cuenta el bueno de miles de ucher que hemos tenido el mayor evento de liquidación de los últimos seis meses y que se han ido mil millones de dólares es eso posible tantísima gente triste ayer y en cambio otros desde el optimismo pues muy contentos como por ejemplo los que dicen que gran oportunidad hemos tenido con bitcoin el mismo día que te hace un máximo histórico te lo puedes comprar ocho mil dólares más barato si es que acertaste justo en el momento final se puede ser más loco no es imposible y por qué cayó el mercado pues nos cuentan aquí que podría ser uno de los argumentos una de las variables que alguien que estuvo minando bitcoin en 2010 según llegamos al máximo se puso a vender y cuánto vendió parece ser que vendió mil bitcoin 68 millones de dólares en tan sólo una hora pues a lo mejor efectivamente eso en los libros de órdenes oye que está vendiendo que se vende que se vende que depende todo a lo mejor fue esto a lo mejor pues son fidelity y black rock intentando asustarnos a todos para que te creas que tenemos un doble techo y que nos vamos al desastre final quien sabe coinbase metido también teorías de la conspiración que veíamos en el último programa o simplemente es un chaval una chavala como tú como yo que minó en 2010 y que le dijo su madre jo mío cuando llegue al máximo histórico tienes que vender y como tiene a lo mejor un montón imagínate ha cogido y dice venga pues vendo mil y se ha vendido mil en el máximo porque puso una orden habría cumplido su palabra no sería como yo rodrigo arnedo fan on the ride que te digo que voy a vender algo cuando lleguemos a máximos y he vendido no he vendido porque porque tengo fobo porque creo que se puede ir más lejos porque como nos dice benjamín cohen estamos haciendo historia bitcoin alcanza máximo histórico antes del halving esto no ha ocurrido nunca y miles que nos dice es posible que hayamos llegado al máximo de momento antes del halving pero lo mejor está por llegar no escuches narrativas de los dobles techos que te digan que nos vamos a ir a cero michael van de poppe también cree eso dice a lo mejor ya estamos en un momento en el que hemos llegado al máximo pero ese evento de compra el rumor vende la noticia quizás se produzca ahora y necesitamos paciencia para volver a llegar a ese máximo o no o seguro estés viendo este vídeo a lo mejor ya estamos en ese máximo histórico otra vez y con fuerza nos dice matthew highland en línea contraria que no que según el volumen en gráfico de tres días cuando hemos tenido un volumen tan alto como el que hemos tenido ahora si lo ves en el pasado hemos tenido históricamente caída de precio caída de precio caída de precio caída de precio cuando hemos tenido este volumen será esta vez diferente o necesitamos un poquito de sana corrección bueno aquí tenemos más datos recuerda si te flipan los gráficos del rodri del fan on the ride y se lo quieres agradecer pues a ti dale al botón de like dale al botoncito que no cuesta nada pero a día se te olvida y usa los enlaces de la descripción vándame a tus colegas por redes sociales porque venga vamos con el rsi el indicador de sobrecompra o sobreventa fíjate que lo hemos subido ya al 75 16 donde estuvimos aquí 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 y aquí y tengo tres momentos buenísimos los verdes las flechitas verdes donde cuando llegamos a ese punto subidón subidón y aquí también subidón o pero 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 mi momento favorito para la comparativa recordar que no soy experto no doy consejo de inversión no tengo ni idea de lo que va a ocurrir pero es 2016 2017 pues en ese momento flecha roja cuando llegamos a ese punto justo el rsi hizo un poquito de techo tuvimos que esperar un poco aquí en el gráfico mensual para que lo volviera a romper incluso cayó por debajo y luego ya sí que subió y se fue hasta los 95 en el rsi qué crees que va a ocurrir en esta ocasión flechita blanca nos vamos a ir a otra flecha verde como en estos momentos de aquí o nos toca flecha roja ten en cuenta que si vemos este momento de ruptura del rsi y nos fijamos también en los momentos anteriores en los que hemos roto el máximo histórico ocurría en este punto de aquí después del halving en este punto de aquí también después de halving o en este punto de más allá después del halving también pues tenemos también escenarios diferentes teniendo en cuenta la primera vez subimos cuatro meses del tirón teniendo en cuenta la tercera vez subimos también cuatro meses seguidos del tiro pero en la vez del medio pero 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 ahí no hay una vez que llegamos al máximo lo tocamos un poquito y estuvimos como tres meses o cuatro meses mareando la perdiz en el entorno del máximo histórico para después si seguir subiendo y teniendo un fin de año hasta diciembre muy bonito que crees que va a ocurrir ponle pausa al vídeo si quieres observar el rsi o hace tu propio gráfico en trading view y decides no esta vez va a ser parabólico como las veces que ha subido en cuatro meses o no efectivamente tenemos el evento del halving nos toca esperar un poquito y ya subiremos después qué vas a hacer cuéntamelo en la descripción y piensa que quizá no es demasiado tarde que nos dicen que llegar a 69 mil dólares al máximo anterior es sólo el comienzo algunos creen que 200 mil dólares son inminentes hemos visto muchos argumentos en vídeos anteriores seguimos con codicia estamos en el 75 es verdad que nos caíamos ayer de la extrema codicia estábamos en el 90 pero normal con un día de tanta volatilidad y el bueno de jim cramer que ha estado por ahí pues un poco llorique ando que dices a ver jim cramer el retiro la casa de campo central park se nos ocurren muchos parques a los que te puedes ir a llorar haber comprado bitcoin que se puede hablar con este hombre de aquí y le dice al final hombre michael sailor no dirás que microstrategy no lo ha clavado no dirás que nadie bukele no lo ha clavado y coge el jim cramer y dice que es gente que ha tenido suerte vamos a escucharle es mejor ser afortunado que bueno jim cramer hay que saber perder la fastidia o te llevas una pedorreta como también se lleva una pedorreta el bueno de peter si que vuelve a la carga al final que quieren hacerse famosos claramente en este nuevo mercado alcista peter si está siempre que el oro es mejor que bitcoin y que salió ahí a decir fijaros la volatilidad que hemos tenido el oro también ha tenido un máximo histórico porque las gentes como mark cuban y otros millonarios y expertos no compran oro en lugar de esta cosa que es el bitcoin porque es el oro digital peter chip que no te enteras de nada y porque es ridículo lo que estás diciendo si tenemos en cuenta que aunque el oro ha llegado a máximo histórico pues el beneficio que te llevas si has comprado bitcoin nada tiene que ver con el beneficio con el oro que nos dice aquí benjamín cohen que ese ratio estaría en el menos 100% así que chínchate peter chip que además te están diciendo aquí en los comentarios que es mentira las cosas que dices porque se ha puesto a decir que los etfs estaban comprando muy poquito y que todo mal cuando tenemos esta noticia que nos dice que precisamente hemos tenido el día de mayor volumen de operaciones para los etfs que siguen comprando como locos incluso algunos pues con optimismo porque estaba cayendo el precio con los etfs y dice la gente que lo está comprando mejor mejor que así compramos más barato y ojo cuidado con este argumento que nos trae stack holder y es que no sabéis enterar de la noticia más importante de todas la noticia de que black rock está poniendo la inversión en bitcoin en sus fondos conservadores es decir que si tú te vas a black rock ahora le dices a ver soy una persona así un poco porque tampoco quiero arriesgar demasiado dame un poquito de los mejores que haya que tenemos una cesta con un poquito de lo mejor de cada casa pues van a poner bitcoin en lo mejor de cada casa también que ya no es pues una cosa así especulativa una cosa de riesgo para el 1% no que te lo van a poner ya en las cosas conservadoras que ahora lo loco va a ser no tener algo de inversión en bitcoin esa noticia es fundamental importantísima como esta otra de aquí que nos dice crypto robert pues no entendéis que no hay bitcoin disponible ahí fuera no entendéis que eso puede hacer que bitcoin se vaya a 100 mil dólares en tan solo un par de semanas o algo así porque no hay disponibilidad de bitcoin y eso va a generar un fomo entre las instituciones donde lo compro si es que no hay están comprando en mercado abierto hasta el punto que te vas algunos exchanges y en ellos que podías pedir a veces prestado bitcoin te dicen debido a la demanda loca no te prestamos nada están poniendo todo a disposición de las instituciones quizá el ciclo psicológico está a punto de llevarnos ya al optimismo y después al creimiento y después finalmente a la euforia si esto es así ahí abrocharos el cinturón bien porque la montaña rusa emocional que vamos a vivir va a ser bonita lo ha tenido claro michael serlo lo ha tenido claro microstrategy y lo ha tenido claro también a jeep bukele presidente del salvador que hace tiempo publicaba este tweet en el que decía vamos a comprar un bitcoin todos los días a partir de mañana nadie bukele que sigue enhorabuena por la decisión pero esperando a que los medios de comunicación pues reconozcan que acertó porque en su día le daba muchísima caña porque se había metido en esto y había metido la pata y estaban pérdidas y ahora que están ganancias pues nadie dice absolutamente nada bueno pues aprovechemos la experiencia de nadie bukele porque dices tú es que ya está en máximos es que demasiado tarde para mí a lo mejor no lo dicho a lo mejor es tarde para ti para haber empezado cuando empezó nadie bukele no le echaste tanto valor o a lo mejor no te habías enterado bueno no pasa absolutamente nada empieza hoy consejo que me doy a mí mismo no consejo de inversión pero a lo mejor puedes meter hoy no un bitcoin cada día no tienes tanto dinero pero a lo mejor te puedes comprar 10 euros a lo mejor te puedes comprar 100 euros o 100 euros a la semana o 100 euros al mes pero bueno si vas acumulando quizá de aquí al siguiente top pues yo no creo que este vaya a ser el máximo histórico para bitcoin ya ala ya se ha acabado bueno pues ahí tu inversión todavía se puede multiplicar pero es que no se va a multiplicar un chupicientos mil por ciento no haber estudiado haber venido antes pero se puede multiplicar y en cualquier caso pues te proteges contra la inflación te proteges contra un posible desastre del dólar del euro y tantas ventajas que tiene bitcoin que es seudónimo y etcétera etcétera pensar lo que hemos vivido la caída del 77% la subida después tres años que dice el bueno de jim kramer que hemos sido afortunados no es que no somos buenos es que hemos tenido suerte y una mierda hemos tenido suerte te lo vuelvo a decir que le hemos echado valor que hemos creído que hemos aprendido poco a poco que nos han estafado que le hemos fastidiado que hemos perdido por aquí por allá pero a pesar de todo aquí estamos y como te digo lo mejor puede estar por llegar que a lo mejor si seguimos el camino de baldosas amarillas de 2017 nos plantamos en abril de 2025 en el millón de dólares pues anda que no queda de aquí al millón de dólares para que tu inversión se revalorice piensa que también puedes diversificar un poquito y a lo mejor hay otras cosas como ethereum que te puede dar un porcentaje mayor incluso algunos meme coins o algunas cosas de mayor riesgo para una parte chiquitita de tu porfolio tu porfolio que es el total de cripto monedas que tienes de unas y de otras ethereum ha roto la línea de los 3600 3700 incluso de los 3800 llegando a 3874 eso sí ayer menuda vela caída del 15% también mercados loquísimos grandes oportunidades y al final si ponemos un poquito de zoom pues vemos como ethereum está ya cerquísima sólo le falta un 25% 986 dólares para estar en su máximo histórico anterior de verdad que lo estamos disfrutando muchísimo también vitalik buterin creador de ethereum que dice cómo lo voy a celebrar vendiendo un poco de ethereum nombre no aquí tenemos otra persona quizá que su madre su padre le dijo que vendiera el máximo y lo ha hecho 100 mil dólares a lo mejor para comprarse un caprichito o dice no es que teníamos por ahí unas ñapas unas reformas que teníamos que hacer y he vendido un poquito que me lo han recomendado oye pues sacar beneficios de vez en cuando tampoco está mal vitalik buterin que ojo cuidado atando cabos a lo mejor vitalik buterin fue el que minó bitcoin en 2010 y el que está vendiendo un poco de bitcoin y un poco de ethereum para licatarse el baño ojo cuida el mercado lo tenemos en verde nuestro color favorito las bolitas locas y en verde los meme coins que quieren volver a la carga floc y pepe tenemos luna c subiendo que eso no me gusta pero sube uni que está guay fed algunas cosas de estas supuestamente inteligencia artificial también subiendo y a ver qué pasa con esos meme coins porque parece que se juntan donald trump que sabe mucho de nfts con el onmos que sabe mucho de todo y a lo mejor se ponen a hablar de qué cripto moneda van a pear veremos qué pasa en las próximas horas el onmos que ha estado troleando por ahí diciendo que x esa aplicación para todo es mejor que todas las demás y también riéndose de chat gpt tenemos la polémica y que están en denuncias sam alman con el onmos y ahora pues riéndose porque dice que groc le preguntas el precio de bitcoin la inteligencia artificial de twitter y te da el precio correcto pero se lo preguntas a chat gpt y buena suerte con eso me parece muy bien me parece muy listo el onmos tampoco es nuestra actitud reírnos de los demás pero bueno vale saca pecho que así estáis en competencia e intentáis mejorar pero yo me chupo el dedo y te lo meto en la oreja porque déjate de vacilar a la gente y ponnos el groc para la gente de habla hispana que he intentado yo meterme en españa y aunque estoy pagando la suscripción no me sirve para nada porque no lo puedo utilizar así que menos hablar y más trabajar el onmos que me tienes contento contento nos tiene eso sí el pool de fan on the ride de cardano cardano ni no ni no ni ya no quieres que tu dinero trabaje para ti si tienes unos hada unos cardanos te lo traes a nuestro pool porque me iba a ir yo al tuyo porque tenemos cero fees y porque tenemos sólo de costes fijos 270 eso no lo hace nadie difícil conseguir unas condiciones así nosotros somos muy tonticos y lo hacemos pero es que además hemos validado ya 132 bloques y cuidado porque en este epoch pasado hemos validado tres bloques estamos en rachita buena gracias por venirte con nosotros que además colaboras con nosotros indirectamente pues eso es un win win muchísimas gracias bebamos todos del vaso de la abundancia como este estoy bebiendo agua pero estoy mirando por si acaso a la vez a la gráfica por si volvemos al máximo histórico anterior en cualquier caso sigamos aprendiendo aprendamos de inteligencia artificial no te pierdas el último vídeo inteligencia artificial y google maps o los anteriores porque marzo lo cambia todo y si quieres seguir aprendiendo pero de cripto monedas pues entonces mírate uno de estos dos vídeos y nosotros ya estamos investigando para el vídeo de mañana aquí en cripto news rodrigo arnedo salud dinero amor la fiesta en paz cripto monedas a tope y lo mejor está por llegar adiós y y y y y